Los tiempos están cambiando, es hora de que yo finalmente me retire y que el rey no pase a manos de un nuevo rey. ¿Un nuevo rey? Ayer comí pan de rábano, hoy comeré zanahorias. ¡Ya soy el rey! A ver Mangú, ¿cuándo será el día en que dejes de soñar? Somos burros, tontitos, y hay toneladas de ropa que debemos lavar. ¿Por qué debería ser rey? Cantamos como ángeles. Yo construiré un burro. Les hablo de corrupción. Oh, por favor, denos la corona. Somos hermosas. Necesitamos un candidato que le guste al público, incluso si es un burro. ¿Burro? Mi nombre es Mangú Mangú, Yang Mangú, el rey burro. Cuando te conviertas en rey, tendrás todo el dinero con el que siempre soñaste. Solo tenemos que convertirlo en rey y nosotros lo manipularíamos como marioneta. Cargaré con todo el peso del rey, pero no podrán ser más de 30 kilos. Tengo un problema en la espalda, justo aquí. ¿Tendré que organizar su funeral? Nuestro error fue hacerte rey. Y ahora lo estamos pagando. Sé tu propio héroe. Ve y ayuda a tu gente. Vuelvete el rey que habías prometido ser. Mis queridos amigos, valen bien las orejas. No se trata de la apariencia. Uno no es burro por cómo se ve, sino por cómo piensa. ¡Burro!